Bien muchachos, buenas tardes a todos. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un tema de procesador de texto. Se acuerdan que nosotros hemos aprendido paso a paso de todo un poquito. Vamos en sí a enseñarles a ustedes de qué se tratan las tabulaciones. ¿Ok? Quiero que me presten mucha atención. Pongan la fecha de hoy en su cuaderno de informática porque yo les voy a estar enviando un documento a ustedes porque esto a ustedes les toca trabajarlo con calma. ¿Ok? Bien. Como les decía, hay que tener un Word actualizado para trabajar las tabulaciones. Por eso es que estoy trabajando con otro equipo para que no me dé problema a la hora de poderles explicar a ustedes. Bien. Podemos observar aquí los botoncitos que en su momento van a ver la regla de lo que se trata para hacer las tabulaciones. Aquí en este caso es Word 2013, dependiendo del Word que usted tenga, ¿verdad? Esta como usted ve aquí en la regla, ahora lo vamos a ver en el Word, es la tabulación izquierda. El texto comienza en el signo de tabulación y continúa hacia la derecha. Jóvenes, pero para yo mostrarles a ustedes esto de tabulaciones, tenemos que ir paso a paso. Bien. Nosotros dimos, ¿se acuerdan? En las clases anteriores utilizamos unas aplicaciones para poder mejorar nuestra escritura. ¿Lo recuerdan? Ya cuando venga la próxima asignación, ya le toca a usted utilizar esa aplicación para ver la velocidad de usted a la hora de escribir. Y ahora entramos en otro tema, que es procesador de texto, que en este caso es Word. Y vamos a trabajar lo que son tabulaciones. Esta, como pueden observar aquí, es la tabulación, centrar tabulación. El texto se centra, ¿verdad? Tenemos la tabulación derecha. Pueden observar aquí la formita. ¿Sí lo ven, jóvenes? Sí, profesora. Bien, perfecto. Tenemos una tabulación decimal. Aquí pueden observar cómo está la barra de tabulaciones, la sangría de primera línea y la sangría francesa. Esto lo vemos en cuanto a tabulaciones. Bien. Aquí podemos observar. Yo en su momento les dije a ustedes de qué se trataba la tecla Tab. Bien. La tecla Tab se trata, en su teclado va a haber una tecla que dice Tab, o simplemente tiene dos flechas, una hacia la izquierda y una hacia la derecha. Esa es la tecla Tab. profesora, ¿y cuál es la función de la tecla Tab? Una vez que ya usted hace las tabulaciones, que es lo que vamos a aprender. En su momento ya habíamos visto parte de tabulaciones en las diferentes asignaciones que hemos hecho, pero esta vez nos vamos a dedicar a hacer más tabulaciones. Bien. Bien. Nosotros le damos la información a las tabulaciones. Entonces, una vez que le damos la información, debemos utilizar la tecla Tab para poder que esa tabulación sea efectiva. ¿Ok? Una vez las tabulaciones estén en su posición, la regla horizontal, solo basta pulsar la tecla Tab. La tecla Tab para que se den las tabulaciones. ¿Ok? Bien. Aquí podemos observar, aplicar sanglías. Bien. Vamos ahora a lo que es trabajar en Ciel Word. Voy a compartirles pantalla del Word en un momento. Bien. Bien, muchachos. Aquí, como les decía, estamos en lo que son las tabulaciones, ¿verdad? Bien. Existen diferentes tipos de tabulación como los vimos hace un momento. Tabulación izquierda, tabulación derecha, tabulación centrada y decimal. Tabulación de relleno. Pero hay que aprender a trabajar, muchachos, con las tabulaciones como se debe. Esta es la página de Word. Usted ahora la va a ver cuando le comparto pantalla. Aquí tenemos, por ejemplo, algo breve. Algo breve. Vamos a hacer esto. Este que está aquí, vamos a practicarlo. Voy a dejar de compartir pantalla para compartir entonces el Word, para que vean de qué se trata las tabulaciones. ¿Ok? ¿Sí me escucho, muchachos? Sí, profe. Voy a poner aquí. Bien. Como les decía, se ve que estoy compartiendo pantalla, muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, está compartiendo. Como les decía, préstenme mucha atención. Bien. Aquí en la parte superior podemos observar, tenemos la pestaña de inicio, tenemos la pestaña de insertar, disposición, referencias, correspondencias, revisar, vista. Muchos estudiantes en su momento me preguntaron, profesora, ¿cómo nosotros buscamos la regla? La regla que vamos a trabajar es esta, para que usted vea las tabulaciones. Se las voy a mostrar. Entonces, si usted no tiene esa regla, usted en su Word se va en la pestaña de vista, lo observa. ¿Qué dice? Aquí regla. Mire, si yo le quito la opción de la regla, se va. ¿Lo puede observar? Sí, profe. Bien, pero si yo le doy aquí la flechita, automáticamente me aparece la regla, ¿lo ve? ¿Sí lo ve? Bien. Vamos aquí en la pestaña de inicio. En la pestaña de inicio, en el grupo de párrafos, es donde vemos las tabulaciones. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Nos vamos en la pestaña de inicio, en el grupo de párrafos, le damos click. Aquí nos vamos donde dice tabulaciones, le damos click nuevamente y aquí trabajamos simultáneamente, poniendo aquí las medidas y de igual manera, cuando ya las vamos a aplicar, ponemos tab. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, algo breve, ¿sí? Algo breve. Bien. Vamos aquí. Bien. Voy a poner aquí una tabulación sencilla, ¿ok? Una tabulación sencilla donde voy a poner un escrito y simultáneamente le vamos a poner lo que es la tabulación. Bien. Denme un momento. Bien. Como les decía, quiero que observan aquí en la parte izquierda. ¿Observan la flechita? ¿Aquí? Sí, profe. Sí. Aquí yo lo puedo cambiar. ¿Ve? Ven los diferentes, las diferentes tabulaciones. Las que les mostré hace un momento. Tabulación izquierda. Tabulación decimal. Esta es barra vertical. Esta es sangría de primera línea. Aquí pueden observar. Tabulación izquierda. ¿Lo ven? Bien. Vamos a hacer una tabulación sencilla. Una tabulación sencilla. Bien. Primero les voy a enseñar cómo se debe. De la pantalla de inicio. En la pestaña de inicio nos vamos al grupo de párrafos, le damos clic. Nos vamos donde dice tabulaciones. Bien. Vamos a tomar una tabulación izquierda y le vamos a poner 2.5 centímetros. 2.5 centímetros. 2.5. Aquí. 2.5. Vamos a quitar la mayúscula. 2.5 centímetros. Bien. Bien. Luego le vamos a dar a donde dice establecer. Si yo no le doy establecer, no queda lista la tabulación. ¿Se ve, jóvenes? Por favor, me responde. Sí. Sí, profe. Vamos aquí. 2.5 centímetros. 2.5 centímetros. 2.5 centímetros. Vamos aquí. Esperenme un momento. Bien. Vamos aquí. Vamos nuevamente. Aquí. Vamos a poner cero punto. Vamos aquí a las tabulaciones. Bien. La tabulación que yo tengo que dar es, después del escrito, es la tabulación derecha. ¿Ok? Entonces, voy aquí a poner tabulación derecha. Le voy a dar unos 8 centímetros. Vamos a ponerle unos 10 centímetros. 10 centímetros. A la derecha. Y le voy a poner, que es con este puntero. Bien. Le doy establecer. Y luego le doy aceptar. Fíjense cómo voy a hacer la tabulación. Bien. Voy a poner mi escrito. Para que usted vea que vamos de lo más sencillo. ¿Ok? Bien. Voy a escribir el inicio en Windows 95. El inicio. El inicio en Windows 95. Pero ya yo le di una tabulación, muchachos. Ya yo le di una tabulación. Vamos aquí. A párrafos. Vamos a tabulaciones. Y aquí está. Ustedes ven la tabulación que yo le di. ¿Cierto? Entonces, miren, muchachos. ¿Qué pasa? Yo le di una tabulación. Que después que yo le doy tab. Me va a aparecer. Esa tabulación. Como que fuera una línea. ¿Dónde está la tecla tab? En su teclado. Usted va a ver que le va a aparecer. T-A-B es tab. O simplemente una flechita a la izquierda. Otra, otra a la derecha. Bien. Yo le voy a dar. Tab. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí. Sí, profe. Bien. Vamos con el siguiente. No, es para que vean cómo estamos trabajando las tabulaciones. Un vistazo rápido. Un vistazo rápido. Un vistazo rápido. ¿Ves? Y nuevamente. Aquí estoy haciendo un pequeño ejercicio. ¿Ves? Entonces le doy el escritorio. El escritorio. Estas son prácticas que se hacen de tabulaciones. Le doy tab. Y le doy allí. Ahora, a esto que estamos practicando, le debo insertarle. Usted no lo está viendo, pero esa información se la voy a mandar por, por. Ahora se la muestro. Primero fuimos a la práctica. Esta información se la voy a mandar por mensajería para que usted pueda practicar. Bien. A esto que estamos practicando de tabulaciones le debemos poner un marco. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos aquí. Nos vamos a bordes. ¿Verdad? Entonces, voy a escoger este cuadro, pero yo quiero borde, solamente el borde a lo que tengo, ¿verdad? Al párrafo, en este caso. Y le doy a aceptar. Fíjese cómo me sale. Fíjese cómo me sale. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de practicar esto por si no sabe. ¿Ok? Bien. Voy de nuevo. Aquí. Aquí. Vamos aquí. Usted puede trabajar sus bordes. Desde donde dice. Bordes de sombreado. Puede trabajarlo aquí. Y aquí usted le va dando la forma. Si sea borde de página. Usted le da todo el documento. Y usted escoge y le da a aceptar. ¿Ves? Miren, a todo el documento. Pero yo no quiero a todo el documento. Yo quiero solamente un borde a esto que está aquí, a este escrito. Bien. Vamos a deshacer. Vamos aquí. Ajá. ¿Cómo hago eso? Yo me puedo ir aquí a insertar. Le doy a formas. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Hago así. ¿Lo ves? Bien. Esta es una posición. ¿Ves? Tengo que traer el texto al frente. Traer adelante. Hay que saber trabajar con esto. Bien. Vamos aquí. Si yo le doy así, automáticamente ya tengo el texto. Pero yo necesito un borde, muchachos, que me aparezca alrededor. En este caso, ahorita van a ver la muestra. Voy a ponerlo rojo. Me dice que es rojo. Pero, ¿y profesor? ¿Ahí dónde está el texto? Perdió el texto. Nosotros nos vamos aquí y buscamos traer al frente. Tenemos que pararnos aquí y buscamos el documento. Yo creo que ya eso se los había enseñado. Vamos aquí a trabajarlo. Vamos aquí a trabajarlo. Me viene el agua otra vez, muchachos. Vamos aquí a traer al frente. Espérense un momento. Como estoy trabajando de otro equipo, no conozco muy bien el equipo. Gracias. 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 Bien. ¿Qué hice aquí? Bien. Ya una vez hice la tabulación, me voy aquí. Ahí está. ¿Dónde está? Y ahí lo ve. Solo que le voy a cambiar el color. El color debe ser rojo. Y tengo que ir aquí. ¿Lo ven? Y ahí está. Voy a compartirles pantalla ahora de los ejercicios de tabulaciones que debemos practicar. Este es el ejercicio que acabamos de hacer. Fíjense. Practicamos la tabulación. Hicimos el recuadro este. Estos son algunos ejercicios de tabulación. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Miren. Tenemos que hacer este. Fíjense. Pero para hacer estas tabulaciones tenemos que hacer unas medidas. Bien. Vamos a hacer este. Miren. Este dice que tenemos que realizar una tabulación izquierda a un centímetro. Tabulación izquierda a un centímetro. Tabulación centrada a siete centímetros. Tabulación decimal a siete centímetros. Y automáticamente escribimos esto. Bien. Vamos a intentar hacerlo. ¿Sí? ¿Qué tiempo nos queda? ¿Qué hora se termina la clase? A las 1 y 50. Vamos a iniciar a ver. Recuerden que estamos en el tema de tabulaciones, muchachos. Bien. Voy a dejar de compartir pantalla.